¡Hola amigos y youtuberos! ¿Cómo están? Bienvenidos, perdón por no subir tanto en los videos, lo que pasa es que ya estuve un poco ocupado y ya, bueno, intentando subir un video de no ser vivo 5, de todos así, de todos así, modos de la invasión desesperada, a la desesperada, algo así, de Jill Valentine y ya te sabes, con el negro George. Bueno, antes de eso, bueno, vamos a la selección de Perú, la selección de Perú, se juega contra Venezuela por la Copa América 2021, vamos Perú, si se puede, vamos por la clasificación y va a estar un buen partido, bueno, partidazos va a estar y bueno, espero que les guste, les mando un saludo para todos y perdón, pues no haciendo directo, ya tú sabes que hay alguna falla en internet, pero ya, vamos resolviendo poco a poco, ya que chicos, bueno, saludos para todos y bueno, aquí esperemos el partido de Perú versus Venezuela, vamos Perú, si se puede. Vamos con todo Perú, vamos, vamos, vamos Blanquirroja querida, vamos, vamos, si se puede, 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 vamos Perú, vamos, 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 Copa América 2021, come gol, Venezuela versus Perú, bajo a YouTube, la padula, ahí está la padula. Bueno, feliz 902 con la selección. De acuerdo, Andy, de acuerdo, nos preparamos para los himnos, estamos listos. Toño Vara, esto, esta parte siempre te la dejo a ti. Muy bien. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, y al que niegue su luce, su luce, su luce de sol, que fatemos un ene, en la patria eterno en levo. Que fatemos un ene, en la patria eterno en levo. Que fatemos un ene, en la patria eterno en levo. Vamos Cueva, vamos muchachos. Vamos Perú, vamos, 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 vamos Perú. Muy bien, la sagrada nota del himno patrio, y a continuación, himno nacional de la república bolivariana de Venezuela. Vamos Perú, vamos, vamos. Vamos Perú, vamos, 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 si se puede. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena, buena. Vamos Perú, vamos, vamos. Estaba pisando cancha rival Córdoba, el número 11, que en el papel aparece como solitario atacando, aunque claro también. Espechado, vamos, vamos, toque, toque, pero toque por toque, así, toque, toque. Vamos, selección. Buena, buena. Vamos. Vamos. ¡Cueva! ¡Cueva! ¡Uff! ¡Hablar las imágenes de la América! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos con todo! Y Venezuela ha salido... ¡Ah! ...a justamente Soquendo, el hombre de Venezuela que podría tener otra... Muy bien, el trabajo de Perú ahora para salir con Yoshimara Yotun, va por el centro del territorio André Carrillo, la expectativa Sergio Peña, controla la escuadra nacional. ¡Eh! ¡Dale! ¡Vamos, vamos Perú! ¡Vamos a la Padula! ¡Uff! ¡Bien, la Padula! ¡Bien, bien, 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 bien! ...con la Copa América 2021. Hernández para el saque lateral a favor de la selección venezolana. Arriba buscando Córdoba. Trata de salir victorioso Córdoba. Cuidado con Córdoba. Ahí sin embargo Corzo trata de frenar. Pasa Córdoba, que no saque el disparo... Cuidado, cuidado, cuidado. Viena. ¡Uy! 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 ¡Me salvamos! ¡Me salvamos! ¡Y esta circunstancia permite que no se muevan las redes de Galese! Estuvo cerca la pilotito. Hay que decir la de esa fortuna, ¿no? Porque Córdoba llega solo porque se cae a Araujo. Y después Córdoba inexplicablemente. ¡Hasta la ciudad de su logom! ...con el interior, Perú no tenía... André Carrillo, Peña. Sergio Peña. Vamos, vamos Perú Ya Ya La Padula La Padula La Padula Está preguntando ¿Cómo va el gasil? Vamos, Pueva Ya Ya Vamos, vamos Perú Si se puede Gol, gol Ay Vamos, Perú si se puede Vamos, Peña Ya Ya, ya, gol Uff Buena la Padula Vamos Perú Vamos 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 ¡Vamos, vamos! ¡Volazo! ¡Quítale, quítale el balón! ¡Quítale! ¡No! ¡Cabezé! ¡Cabezé! Hablaste de una noticia tranquilizadora de tranquilizar Toño Bueno, acá está la acción de la Pórua acá está va, esperándose que la Pórua caiga y alejándose del defensor y la Pórua no puede, no puede tener el cabecazo con ese querido más fuerte, más al ángulo Bueno, noticia tranquilizadora o coja? ¡Vol de Ecuador, muchachos! ¡Gol de Brasil! 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 ¡Ecuador eliminado! ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! El gol de Brasil significa que Ecuador ya está eliminado. El último eliminado sería Ecuador. Si Perú empata o pierde... Bueno, si Perú empata o pierde... Bueno, ya normal. Así, normal. Igual. Porque... Porque Ecuador sería eliminado. Sí, 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 sí. Ecuador. Sí, Brasita está con 12. Perú está con 5 por el empate. Segundo. Jugaría contra el tercero del Grupo A. El próximo viernes 2 de julio. En el estadio Olímpico de Goiânia. Muy bien. Volveríamos a Goiânia entonces. Otra vez en el cuadro venezolano. Cuidado, cuidado. Quítale. ¡Bien! ¡Fau! 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 Bueno, eh... va ganando Brasil 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0 contra Ecuador. ¡Fau! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Blanca y Roja! Si mete gol, hace... Si le mete gol... ¡Gol! ¡Ya! ¡Mate! ¡Uy! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Perú! ¡Atrás ahora para Ferraresi! ¡Cuidado, Willy Kelfariñez! ¡De esta manera tiene que desprenderse de la pelota! ¡Vamos, Perú! ¡Aparece, sin embargo, Araujo! ¡Dominando el olor ahora el... ¡Malta un minuto! ¡Más! ¡Más! ¡Más descuento! ¡Está listo Cueva! ¡La Padula con André Carrera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrás ahora para buscar a Ferraresi! ¡Rápido para intentar la salida con Rosales! ¡Cero para Perú! ¡Cero para Venezuela! ¡Momentos finales de la parte inicial! ¡En el Mane Garrillo! ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, con Lebra! ¡Dale! ¡Espera a la Padula! ¡Espera a la Padula! ¡La Perota para Chile! ¡Para Chile! ¡Para Chile! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Ay! ¡Estuvo Perú! ¡Una muy buena de Perú porque presionó... ¡Ay, Carrillo! ¡Dale pase a la Padula! 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 ¡No seas egoísta! ¡Acabó! ¡Acabó el primer tiempo! ¡Eh! ¡Ya va a acabar el primer tiempo! ¡Eh! ¡Perú! ¡Venezuela! ¡Está compartiendo! ¡Puntos! ¡Variantes! ¡Cinco! ¡Bueno! ¡Como! ¡Exámenes! ¡Sin! 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 ¡Nota! ¡Ay! ¡Casi! ¡Celebre nuevamente que vuelvan esos pases de la Padula! ¡Importantes! ¡Y después la Padula claramente no está cómodo! ¡Pero no pudo alcanzar la fuerza! ¡Sin! ¡En el cabezazo! ¡Amigos de América! ¡Acabó! ¡Acabó el primer tiempo! ¡La selección del Perú y Venezuela empatan a cero! ¡Bien gente! ¡Ya estamos aquí! Bueno, Brasil está ganando 1 a 0 contra Ecuador Eso significa que Ecuador está eliminado por ahora Pero faltan los 45 minutos ¿Qué va a pasar? Perú está con segundo lugar por 5 puntos Colombia está con 4 Venezuela está con 2 Y Ecuador está con 1 ¿Ok? Si Perú le gana contra Venezuela Y gana Brasil Eso significa Perú espera Bueno, Perú Lo va a esperar contra... A ver, a ver Espera el partido de Paraguay-Uruguay ¿Ok? Y Argentina espera Por el cuarto lugar ¿Ok? Espera por el cuarto lugar De Perú y Venezuela ¿Ok? Ojo 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 Cualquier cosa puede pasar ¡Uff! Ok Falta Falta segundo tiempo Arriba Perú Acá está Vamos Blanqui Roja querida Vamos Blanqui Roja querida Para el segundo tiempo Selecciones del Perú y Venezuela Vamos Blanqui Roja Vamos Vamos Perú Vamos 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 Perú Arriba Perú Vamos si se puede Vuelve Perú Al 4-4-2 Atención Cueva de enganche Peña por un costado Y otro por el otro Tapia de ancla Y Carrillo va como delantero Misma modificación táctica Que hizo Perú Frente a Ecuador En la segunda parte Intenta la elaboración La selección Pirotinto Otra vez Córdoba Libre de marca También ahora Y Hernández Para pilotar el ataque Castillo Para buscar Sobre el otro sector Cuidado con la cara Cuidado No, 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 no Zavarino Quiere llegar Zavarino Zavarino Sin embargo El portero galese Por el punto final La presión de la arena Está avanzando En todas las posiciones Vamos Perú Vamos Perú Vamos 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 Ay Ya dale Dale, dale Uy Bueno Vamos Perú Vamos Carrillo Vamos Perú Corresponde a la Vitoror Atención a Yoshimar Yotun Frente a la pelota Busca Perú Ataca con todo La Vitoror Se defiende Ya Gol 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 Vamos Gol Vamos Perú Blanqui Roja Blanqui Roja Blanqui Roja Vamos 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 André Carrillo Carrillo Bien Carrillo Que Oxide Que Oxide No hay Oxide Bien Vamos Carrillo A ver Por ahora Perú Está con 7 Perú Está con 7 Por ahora Esto significa Que Ecuador Está eliminado Brasil Perú Está ganando 1 a 0 Es un reconocimiento Que muchas veces Pero es Lo que no tiene de vistoso Lo tiene de eficiente Entrega Entrega Seguro Claro Vamos Blanqui Roja Ya Por el segundo Vamos No confía en Venezuela Perú Por favor No confía en Venezuela Vamos Vamos por el segundo Vamos por el segundo Ay Carrillo Gol 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 Vamos ¿Qué pasó? Porque también Llegó el gol Ecuador Para no cobrir riesgos Ángel Mena Empate el partido Ecuador 1 Brasil 1 Venezuela Va quedando afuera Gol Ecuador Gol Ojo Perú Por favor No confíen Rómulo Otero Entonces Y José Martínez Será De la partida En cualquier momento Cuando Perú Trata de recuperar La pelota Presiona El seleccionado Venezolano Trauco La marca Vamos Perú Vamos Vamos Blanqui Roja Ahí Bueno André Hiciste un buen Partido Un gol Pero no vas a perder Esa pelota Sí Vamos Perú No confíen Por favor Perú No confíen No confíen Vamos Perú Si se puede Vamos Dale con todo Queremos El segundo Ya está La Padula Enfrentando el área El pase para La Padula Buena La Padula Vamos 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 Perú Vamos Perú Vamos Perú Vamos Ay Sin embargo La marca De Mago Que sacaba La pelota Luis Mago Defiende Venezuela Vuelve Perú Ahora con Corzo Vamos 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 Déjatele a la hijo Déjatele a la joven Vamos Sí Eso fue Va ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ay Dios mío Ay Vamos Perú No confíen No confíen No confíen No confíen No confíen No confíen Vamos, 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 vamos Un segundo, dale Perú Dale Perú, dale, dale, dale Ya se entra el leijo Gol, gol Otra vez, no Siempre en los mismos la cambia por la PN Bien, bien, bien Vamos, vamos, Dormeño Vamos, Dormeño Quiero ver tu gol, Ormeño Ya quiero ver Vamos, Ormeñito Vamos, Ormeño Vamos, Ormeño Ya, dale Dale, dale, dale Ya, Valera 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 No, 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 no Quítale, quítale, quítale No, 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 por favor Ay, ay Ay, Valera Ay, Valera No, 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 no Me asustó el favor de Yotun Porque tranquilamente pudo hacer otra guerra amarilla Y se perdía en los cuartos de final Más que esta acción incluso Votala Bien Bien, vamos 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 Perú Así te quiero verte Perú Vamos Bueno, buen partido Para Venezuela Ay Perú Ya esta con 7 Ya esta con 7 Perú, vamos Vamos, vamos Buen partido Para Venezuela, buen partido Muy buen partido Muy buen partido Para Venezuela Bueno, Brasil Empató Venezuela Acaba De eliminado Creo Así como hay que saber defender Sin la misma Hay que también Vamos bien Bueno Carrillo Ya tiene como Dos goles Dos goles De la Copa América Carrillo Ay que golazo Tan solito Se aprovecha Carrillo Y gol No pensaba que Tiene que jugar El partido de cuartos Contra Chile Contra Paraguay El día de mañana Vamos a estar pendientes De lo que pueda suceder Con ese grupo Chile no juega más En fase de grupo Chile espera No es así Como termina ese compromiso El cuarto de ese grupo El grupo A Jugará contra Brasil Cero tarjetas amarillas Entonces para cuartos Sí, tal cual Desaparece Tal cual Así que Carrillo Galese Yotun El propio Tábara No tendrá ningún inconveniente Para estar Por supuesto En el próximo partido No es así Así que Hay que resaltar también Este equipo Que después de una goleada Como la sufrida con Brasil Se levantó Y pese a las constantes críticas Y duras Por supuesto Supo cómo jugar Los siguientes partidos Demostrando que Frente a Brasil Es una pelea mucho más Cuesta arriba Porque está en un nivel O dos, tres Si quieren Más arriba Y que con los demás equipos Hay que competir Y armas tenemos Aquí en resumen El compromiso Las mejores imágenes Del mismo Esta posibilidad de Yoshi Después de una goleada Que está A partir del minuto 12 ¿Cuántos se encuentran? Carrillo Cueva El propio Peña Bueno chicos Ese es todo el video de hoy Muchísimas gracias Bueno Gracias Por ver Los partidos Y bueno 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 Y ahí Jajaja Bueno Buen partido Buen partido De Venezuela Versus Perú Chicos Buen partido Buen partido Para Venezuela Y bueno Venezuela Estaba atacando Y buena atajada De Pedro Galese En serio Buen atajada De Pedro Galese Buen triunfo Peruano Buen triunfo Y bueno Nunca perdimos la fe Nunca perdimos la fe Ay 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 Estaba atacando Estaba atacando Estaba buscando El gol Pero no lo encontraron A los 47 minutos Perú Bueno Carrillo André Carrillo Vuelve A meter Por la selección Ok Bueno Y ahí está Bueno Ahí están De los resultados Bueno Muy buen partido Muy buen partido Y bueno Felicidades Para mi Mi país Querido De Perú Señores Perú Soy peruano Corazón Chico Peruano Corazón Pecausas Bueno Un buen partido Muchos Ánimos Chicos Ok Bendiciones Para todos Gracias Por ver Nunca Nunca Perdido La fe Nunca Perdido La fe Chicos Ok Gracias por ver Por el video Arriba Perú Ese es mi video Reacciones Y bueno Por la Copa América Ojalá Bueno Ahí voy a Limón Y tal Nomás Y bueno Ahí está Gol de Carrillo A los 47 Minutos Si A los 47 Ay 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 Fue un error De un jugador Menosolano Si 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 Fue un error No hay No hay Posición Adelantada No hay Posición Adelantada No Aquí Ahí está Pueden ver El jugador Menosolano El número A ver Si Ha chocado Por la pierna Por la pierna Ha chocado Por la pierna Y le da A Carrillo No No hay No hay Posición Adelantada No hay Oxide Y a veces Venezuela Me está Así Asustando Bueno Me sorprendió Todo Venezuela Ay 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 Pero vamos Con todo Vamos con todo Arriba Perú Gracias por ver El video Eh Muchas bendiciones Para todos Y que tengan Un hermoso Día Bueno chicos Arriba Perú Señores Arriba Perú Y bueno Venezuela Bueno Para otra Será No No voy a insultar En nada Pero Para otra Será Buen triunfo Para Perú Buen triunfo Muchas bendiciones Que tengo Un hermoso día Y Arriba Perú Gracias por ver El video Nos vemos En el próximo video Bye bye Bye